Bueno, ellos están robando y coca, cogecae y simplemente nos han hecho conocer su reafirmación muy categórica de la estrategia que venimos aplicando para la lucha contra el narcotráfico. Han reafirmado sus compromisos de participar de manera muy drástica en el proceso de control social que autorregula la erradicación y racionalización de coca en sedentaria. Al mismo tiempo nos han hecho conocer algunos problemas que se producen muchas veces cuando son objeto de abusos o propuestos de control. Y nosotros les hemos hecho igualmente una larga explicación de los resultados de la estrategia. Hemos tocado algunos temas que se vienen a perspectiva. Por ejemplo, la necesidad de conformar una comisión de trabajo donde les he dicho que el propio ministro de gobierno va a escuchar de manera más pormenorizada estas denuncias de algunos atropellos que estarían sufriendo y otros problemas administrativos que puedan tener. Y bueno, ha sido un gran encuentro con los componentes cocaeros. Nos fortalece, sobre todo después de estos hechos que acontecieron en el acuerdo y que ellos han expresado también su repudio, su repudio de que alguna gente utilice armas de fuego ha expresado también que es además una práctica de los campesinos, de los cocaeros y que nos han dado su pleno respaldo para que esas investigaciones se desarrollen y se sancionen a esos responsables. Doctor Romero, en estas denuncias se han hecho contra la policía, contra funcionarios de Dicto Coín ¿Contra quiénes ha sido? Porque se habla de desvíos de hoja de coca y demás cosas. No vamos a entrar en detalles, porque en realidad, por razones de agenda yo simplemente he escuchado algunos discursos generales y los viceministros creo que van a ver en más detalle pero hemos sido muy claros también y hemos recibido un voto de aplauso como respuesta en sentido de que nosotros no vamos a ser permisivos ni con irregularidades que puedan cometer funcionarios públicos, sean estos de los ministerios o de la policía ni tampoco vamos a ser permisivos y tolerantes con quienes quieran desviar hoja para fines ilícitos ¿cierto? Y en eso hemos coincidido a ellos. Doctor, la asamblea legislativa ha señalado ayer que es el estudio, perdón, la ley general de la coca ha sido pospuesta en el año 2015. ¿Cómo ve esto, Dicto? ¿Se ha respaldado esta situación por el Ejecutivo? No, no tengo conocimiento cuáles han sido los razonamientos que han imperado en la decisión de la Asamblea Legislativa pero quiero decirles que lógicamente es un tema que merece mucho debate no es cierto, un debate muy transparente con los debidos sustentos técnicos porque siempre va a haber gente que va a intentar politizar el debate en torno a los temas de la coca. Pero va a haber, Ministro, va a haber, digamos, este año, el próximo año... No, esa es una decisión de la Asamblea Legislativa pero nosotros vamos a continuar en lo que toca a las responsabilidades del Ejecutivo ¿no es cierto? Las responsabilidades del Ejecutivo se refieren a producir todos aquellos elementos técnicos ¿no es cierto? Que luego permitan tomar las decisiones políticas correspondientes en materia de hoja de coca. ¿Se va a presentar, como Ministerio, como Ejecutivo, va a presentar un proyecto de ley al Ejecutivo? Ese es un tema que nos han planteado acá y les hemos dicho que sí, si vamos con una buena iniciativa que se vaya trabajando, sobre todo con mucha participación social, ¿no es cierto? Pero bueno, ya es un tema que seguramente lo van a deliberar los compañeros en su instancia orgánica. Doctor, ¿cuál importante es este tema de la ley de reforma de la 1008? Y el informe mismo de la hoja de coca, ¿no? Que usted ya señaló que no hay todavía fecha. Pero él señaló también que el estudio está hecho, ¿no es cierto? Bueno, los estudios en este caso. Y que esos estudios han sido producto de un equipo multidisciplinario que se ha adjudicado la investigación a través de un proceso de convocatoria pública. Entonces el informe ha sido presentado al Ministerio de Gobierno como la entidad contratante del estudio y lo que ha pedido el Ministro de Gobierno es que un equipo técnico multidisciplinario también, a partir del CONALTIR, pueda verificar la consistencia técnica del estudio. ¿Era la visión de este estudiante? No, no, va a ser mucho antes. Va a ser mucho antes. Estamos en una revisión técnica, verificando que se han cumplido los términos de referencia, que las metodologías se han aplicado adecuadamente, que los indicadores y las variables responden a los estándares metodológicos, ¿no es cierto? Entonces ese es un tema que no va a llevar mucho tiempo más. ¿Por este estudio podría combatir o por lo menos rediseñar la política ya llevada adelante por el gobierno del tema de luchado? Lo que pasa es que la política relativa al tema de la coca ha cambiado mucho en los últimos años. ¿No es cierto? Antes la coca estaba satanizada. Ahora la coca ha sido reconocida en la comunidad internacional. De hecho, la reserva a la Convención de Viena de 1961 constituye uno de los productos tangibles más importantes de la revolución cultural boliviana y una de las conquistas más importantes de la política exterior. Hay una resignificación, una revalorización, pero también evidentemente hay una decisión firme y categórica de que la coca que se destina a fines ilícitos va a ser permanentemente erradicada. En eso no hay dónde perderse. Ahora, afortunadamente, nuestro país tiene datos concretos que están certificados por Naciones Unidas, ¿no es cierto?, que ustedes conocen, de la superficie de hoja de coca de la región. Bolivia solo produce entre 16 y 18 por ciento, a diferencia de lo que sucedía en la década de los años 80, en la década de los años 90, ¿no es cierto?, donde nuestra superficie era casi tres veces más de lo que tenemos ahora. Y también esos resultados indican que hay una tasa de reducción neta anual que está certificada por Naciones Unidas. Entonces, ahí tenemos unos buenos resultados, y si esos resultados están bien, no creo que correspondan a ajustarlos. De repente habrá que complementarlos, pero bueno, ya se verá más adelante. No, 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 eso es una especulación total, sí. Es una especulación total porque, primero, que no es un estudio, son varios estudios. Ministro, ¿no es cierto?, ¿no es un laboratorio de cristalización, donde se ha encontrado una gran cantidad de sustancias líquidas y sólidas? Es un golpe importante que ha dado la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico, pero estamos atentos a que también pueda dar con el paradero de los autores de esa fábrica, de los que manejaban esa fábrica. No es extraño que tengamos este caso en la Ciudad del Alto, porque ustedes saben que entre nuestros factores de vulnerabilidad está siempre la frontera con algunos países remítrofes y la posibilidad del trasiego de droga o de insumos por la vía lacustre, de la vía ticaca en este caso, todo por vía terrestre o por otras vías. Entonces hay que establecer todavía de dónde provienen estos insumos, quiénes son los responsables, cuáles son sus textos, pero bueno, ya haber encontrado esta fábrica es un caso importante. Yo he participado simplemente de una reunión orgánica de ellos en escuchar los discursos generales de inauguración del evento. han reafirmado la estrategia de autorregulación, de autocontrol, por cierto, se viene aplicando en materia de erradicación de coca. Han condenado a los hechos de Apolo, han condenado a quienes han utilizado armas de fuego para resistir la presencia del Estado en Apolo. Nos han dado su respaldo para continuar aplicando la estrategia de lucha contra el narcotráfico. Y hemos escuchado también algunas denuncias y irregularidades que podrían presentarse en los puestos de control, algunos atropellos. Y les he propuesto que para eso vamos a tener una comisión de trabajo que vea más promenorizadamente estas denuncias. Muchas gracias. Gracias.